Buenas noches, capital urbano. El único partido en el fondo. El único que puede que la táctica de esta. El único que puede que la táctica de esta. Para que la ciudad se desvane, se desvane la tierra. Para que la ciudad se desvane, se desvane la tierra. Para que la ciudad se desvane, se desvane la tierra. De aquí te quedaste ahora, en sí, porque nadie maturará. Y solo te desplazas, que va a dar la lluvia. Sobre la tierra, que se acaba, que se acaba. Y por esta felicidad, la vista no pone así. ¿Qué estás obligado a hacer?